Un niño se encerró en una habitación durante 16 horas sin tomar ni un solo vaso de agua y repitió una afirmación. Y esa afirmación le llevó a alcanzar tremendo éxito. Y ahora voy a contarte exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que dijo y qué es lo que logró este niño en su vida para que tú también puedas lograrlo. ¿Qué es lo que ocurre si te encierras durante 16 horas a repetir una afirmación en una habitación aislada? Antes de empezar con la instrucción de hoy, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones porque estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos y para que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo de mí. Y ahora sí, empezamos con toda esta instrucción y con toda esta enseñanza. Estate muy atento porque es tremendamente poderoso. Y ahora sí, empezamos con toda esta instrucción y con toda esta instrucción y con toda esta instrucción. Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que te ayuda a transformar tu vida desde el único lugar y sentido posible, desde dentro hacia afuera. Recuerda que una de las máximas ocultistas que se encontró en la tabla esmeralda hace más de 5.000 años fue cómo es arriba, es abajo, y cómo es abajo, es arriba. Cómo es dentro, es fuera, y cómo es fuera, es dentro. Cómo es en la materia, cómo es en tu cabeza, es en tu mente, es en la materia. Cómo es en tu interior, es en tu exterior. Lo que significa que el mundo en realidad es un espejo, y todo lo que estamos viendo en el exterior es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior, la verdadera imagen. Cuando tú cambies la imagen que tengas en el interior, puedes transformar tu vida para siempre. Si tú eres capaz de cambiar tu imagen de pobreza a una imagen de abundancia, tú vas a manifestar abundancia. De maneras inconscientes encontrarás la manera de transformarte a ti mismo para poder acceder a toda la abundancia que ya tienes en el interior. Lo mismo ocurre con la salud. Si cambias la imagen de enfermedad y de persona enferma, débil, a una persona sana, saludable, tú vas a manifestar eso en el exterior. Y del mismo modo ocurre con las relaciones, con el amor y con todas las cosas en la vida. Voy a hablarte de... Esto es una conferencia, es una parte de una conferencia que dio Neville Goddard en el año 1951, una conferencia de radio. Y habla de un niño que se llamaba Robert Millikan, que se encerró en la habitación harto de la pobreza en la que estaba viviendo y quería tener abundancia, y se encerró en la habitación durante 16 horas sin tomar ni un solo vaso de agua, y esto es lo que ocurrió. Como te decía, Robert Millikan era un niño pobre, venía de una familia muy humilde, muy pobre y estaba harto de vivir en la pobreza, estaba harto de vivir en la escasez. Entonces, sus padres vivían en la escasez cuando unos padres viven en la escasez, es porque tienen el concepto mental de la escasez. Entonces, eso es lo que le transmiten al niño. ¿Qué es lo que ocurre si te encierras durante 16 horas en una habitación y empiezas a repetir una afirmación? Eso es lo que hizo exactamente Robert Millikan. Se encerró en una habitación, creó una afirmación y empezó a repetirla, 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 una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Explica específicamente Neville que sin tomar ni un vaso de agua, o sea, de manera obsesiva, de manera sumergida en ese proceso, sin distracciones, sin pensar en otra cosa, que no fuera esa afirmación, porque el subconsciente funciona así. Cuando el subconsciente ha admitido una idea, esa idea se refleja en el exterior, y lo que tenemos que hacer es saturar el subconsciente. Saturar el subconsciente. Esto es muy importante. La mayoría de nosotros hacemos una afirmación y la hacemos durante 10 minutos, un cuarto de hora, y luego nos vamos a vivir nuestra vida normal y seguimos haciendo y pensando y sintiendo de una manera totalmente contraria a la afirmación que estábamos haciendo. Cuando tú saturas el subconsciente, cambias la identidad. Y lo que el subconsciente cree, la imagen mental que tienes, que es la mente subconsciente, la cuarta dimensión, cuando cambias la imagen de lo que tú crees que eres y de lo que crees que es el mundo para ti, automáticamente el mundo refleja esa realidad. Y tus acciones de manera inconsciente cambian, tus pensamientos inconscientes cambian, empieza a interesarte otro tipo de cosas, empiezas a tomar mejores decisiones, empiezas a invertir tu tiempo, y además de manera alegre en cosas que te van a llevar a eso. Una de las incongruencias más grandes que veo en todos mis estudiantes es que, por ejemplo, estamos hablando de cómo Robert Millikan consiguió tener gran abundancia económica siendo muy pobre, y ahora os voy a explicar qué afirmación dijo. Pero mucha gente quiere eso también, pero siguen teniendo malos hábitos. Tú no puedes tener abundancia sin hacer algo importante por la humanidad. Y ahora vamos a ver cómo terminó Robert Millikan. Lo que quiero decirte es que la afirmación satura al subconsciente y una vez has creado tu identidad, tu nueva identidad te hace ser la persona que es capaz de generar esa abundancia. ¿Entendéis? Esto es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que hizo Robert Millikan? Se encerró en una habitación y empezó a repetir la siguiente afirmación. Tengo un ingreso generoso, estable y confiable, consistente con la integridad y el beneficio mutuo. Esto es muy importante. No solamente estaba pidiendo un ingreso consistente, sino en cuanto a que sea estable en el flujo de dinero, sino también él ya desde muy pequeño ya era muy consciente de que el dinero llega por el dar y recibir. Cuanto más estés dando en esa área económica, más estarás recibiendo. ¿Cómo acabó Robert Millikan? Bueno, pues Robert Millikan acabó siendo muy abundante porque acabó dando mucho más a la humanidad de lo que la humanidad le dio a él mismo. Evidentemente se volvió rico, exitoso, pero ¿qué hizo realmente con el tiempo Robert Millikan después de pasarse 16 horas sin beber ni un solo vaso de agua repitiendo esta afirmación? Pues Robert Millikan fue un físico experimental estadounidense que ganó el premio Nobel de Física en el año 1923 primordialmente por su trabajo para determinar el valor de la carga del electrón y el efecto fotoeléctrico. O sea que fue un ganador de premio Nobel. Un niño muy pobre, de una familia muy humilde, que conocía estos principios, se encerró durante 16 horas hasta que su subconsciente aceptó esa nueva realidad. Y a partir de ahí su vida cambió. Empezó a tomar decisiones de persona abundante y terminó ganando un premio Nobel haciendo una contribución a la humanidad en el campo de la física y por supuesto terminó siendo abundante porque cualquier persona que aporte mucho a la humanidad va a ser tremendamente abundante. ¿Quién es el millonario? El que ayuda a más personas. La afirmación que dijo, te la repito, es tengo un ingreso generoso, estable y confiable, consistente con la integridad y el beneficio mutuo. Ahora déjame que te explique una cosa. No es tan importante que repitas como un loro la afirmación que hizo Robert Millikan porque lo que funciona no es la afirmación en sí, sino la fe que tenía Robert Millikan en esa afirmación que él mismo creó. Muchas veces cuando pedimos que alguien nos haga una afirmación porque confiamos más en esa persona que en nosotros mismos, lo que estamos haciendo es matar a nuestro propio Dios creador. Es decir, no estamos confiando en nosotros mismos. Y si tú no tienes la confianza como para creer que tú eres el único creador de tu realidad y que debes crear tú mismo la afirmación que te haga sentir que realmente eso es creíble para ti y la repitas hasta que tu subconsciente sature, siempre estarás idolatrando a otras personas. En la Biblia se dice muy claro, no crees falsos ídolos, no crees ídolos, no idolatres. Cuando tú crees que porque Robert Millikan ganó el premio Nobel y fue una persona abundante y contribuyó mucho en la historia de la humanidad y crees que la clave fue la afirmación exacta con puntos y con comas de lo que dijo, estás muy equivocado en lo que son los principios que te estoy enseñando. Así que bueno, sin más, que sepas que la repetición y que es durante tiempo hasta que el subconsciente, y tú lo sabes porque tienes una sensación de que ya lo tienes, de que tienes paz, de que ya lo tienes, entonces es cuando el subconsciente se ha saturado, ha aceptado la idea y entonces es cuando empezarás poco a poco, ya con la identidad cambiada, a tomar mejores decisiones que te llevarán a ese resultado. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Si quieres aprender más, no te olvides de suscribirte porque estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos continuamente para enseñarte estos principios y tengo preparados unos vídeos tremendamente poderosos que saldrán en los siguientes días. Para que no te los pierdas, acuérdate, suscríbete, activa la campanita, las notificaciones. Aquellos que queráis ir un paso más allá y queráis volveros uno de mis estudiantes y aprender estos principios bien, entonces os espero dentro de la saga de la voz de tu alma. Os voy a dejar aquí abajo el enlace. Desde la página web enviamos a cualquier parte del planeta y en pocos días lo recibirás en tu casa y podrás empezar a estudiar esta maravilla. Nos vemos en los siguientes vídeos, nos vemos dentro de las páginas de las sagas, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino esperado. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siempre que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman.